¿Qué fue el cuartel de Rosa? Bueno, aquí fue el cuartel cuando mi padre fue del Frente Zapatista. Ah, ¿su papá se llamaba? Gregorio Alarcón, Vilchis. ¿Su papá? Mi papá. ¿Y su abuelito cómo se llamó? Joaquín Alarcón, pero no sé el otro apellido, ya no lo conocía. ¿Y entonces venían por acá los...? Aquí vino ella y le regaló a mi papá una 44 española que presté a la Escuela Eucario para una exposición y me la hicieron perdedizo. También un cuadro del señor del huerto que mandaron restaurar en esa época porque le salvó la vida, según... Le salvó la vida a uno de los zapatistas que lo iban a matar, ¿sí? Y lo mandó a restaurar. También lo presté y me la hicieron perdedizo. ¿Sí? Y de allí opté por andar gestionando, ¿sí? Y encontramos esto, pero lo que no habíamos encontrado era la fotografía de Rosa. ¿Sí? Porque esa estuvo aquí cuando le regaló a mi papá una 44 española, de esas de... Sí. ¿De verdad? Sí. Sí. Entonces, aquí estuvo con mi papá. ¿Y pero qué anécdotas hay sobre Rosa? ¿Cómo? ¿Qué anécdotas hay sobre Rosa? ¿Sobre Rosa es esto? No, pero este, aquí de lo que le contó... No, aquí estuvo. ¿Nomás estuvo? Nada más. ¿Pero nunca le contaron alguna anécdota? No, 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 ninguna. Porque en algunos lados, por ejemplo, allá, además aparecen los libros de historia y estuvo en... Fue al combate de este, de El Oro, y allí fue tomada prisionera, para el punto de ser fusilada, ¿eh? Se escapó de puro... La salvó una de San Mateo, si no... ¿No hubiera matado? No, sí, pero no una vez estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel, estuvo en la cárcel varias veces. Aquí lo dice. Sí. Aquí estuvo presa por un delito que no cometió. ¿Aquí? En Tenanjo. Ah, vaya. Estuvo presa. Sí, sí, también, sí. A mi papá lo hizo jefe de trincheras. La primera trinchera que se puso fue de la placita, en Caselas Díaz. Ahí fue la primera trinchera. Y mi papá optó de recibir a los zapatistas aquí, por donde está la preparatoria, ahora, actualmente. Y les amarraba el casco con cuaxle, para que no mascaran en la herradura. Sí. Y entraban los zapatistas. Entonces metía a los zapatistas, un grupo. Luego salían los zapatistas y entraban los garrancistas. Y mi papá fue de esa manera porque tenía hermanas. Mi tía Joaquina, mi tía Amada, mi tía Plácida. Sí, y las metió en una carbonera que teníamos un bracero. Y la metió en una carbonera, ¿sí? Para que no se las llevaran los zapatistas. Porque llegaban y, será mi compadre, te quebro y pum, mataban y hacían uso de la mujer. Y le decían, oye, 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 ¿qué tienes aquí? Nada, es carbón. Pero tenía un candado que todavía lo conservo. Este, con este, le cerraba, ¿sí? Y no salía, no salía, no dejaba salir a sus hermanas. Y, este, y así sucesivamente. Por eso, posteriormente aquí se llevaron a mi tía Luz, se llevaron a mi tía Trini, se llevaron a Margarita Navidad. Se llevaron a Juana Gómez. Y todas ellas procuraron a mi hijo de los zapatistas. Pero digo, ese es lo que más o menos, cuando yo tuve más o menos uso de razón. ¿Entonces este cuadro de quién es? O este, 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 ahorita el dueño es Carlos, Carlos, ¿qué? ¿Su apellido? Nomás le decimos el Gómez. No, no sé su apellido. Cruz García. Pero la verdad no sé. ¿Cómo le habrá llegado este cuadro? Bueno, porque su abuela es familia de una abuela de Carlos. Esta es hermana de una de sus abuelas. Porque tuvo familias aquí, este. Sí. Inclusive había una en Ocuila, o en Tenancingo, que le hicieron la brava. Parece que era hermana de esta. Andamos gestionando esto. Sí. Pero es familiar de Carlos. Sí. Pero no sé cómo se apellida. Más le hicimos el Gómez. Híjole. Entonces, ese, aquí fue el cuartel, este, ya en el tiempo del, del zapatismo o del maderismo? Del zapatismo. Miren nada más. Porque después vinieron los carrancistas. Sí, pero ya más después. Ya más después. Entonces, para que no tuviera mi padre un choque. Sí. Ahora sí era dos caras, ¿no? Eso se dice. No, pero mucha gente optó por eso, porque si no venían y los mataban. Mataban. Si sabían que eran zapatistas, con los zapatistas y con los carrancitos, no había modo, no había modo. Allí, o sea, que le tenían que capotear el toro, porque no había modo de hacer otra cosa. Y de ahí, pues yo me seguí, ¿no? Gestionando, gestionando, hasta que encontré.